Algunos mineros dicen que han visto a un hombre y a una mujer andando juntos. El hombre tiene un cuerpo descomunalmente grande y peludo. Le falta una pierna de la rodilla para abajo y la ha reemplazado con un palo de guadua, que a su vez parece un tarro y lo usa para hacer sus necesidades. Cuando está lleno de inmundicia, derrama el tarro en algo sembrado y allí nace la gusanera y todas las plagas. Como consecuencia, las cosechas se dañan. El patetarro es un ser gigantesco de apariencia fea, peluda, sucia y desgrinada, que habita en los montes y parajes recónditos en las zonas mineras de Antioquia, Chocó, Cundinamarca, entre otras regiones de Colombia. Al patetarro le falta una pierna, que ha reemplazado por un palo de guadua, que a su vez parece un tarro, el cual usa para hacer sus necesidades. Cuando el tarro está lleno de inmundicias, lo derraman a algún sembrado y allí nacen gusaneras y plagas que arruinan las cosechas y traen desgracias consigo. Su presencia por los campos es pestilente y se considera como anuncio de calamidad, muerte e inundaciones. Dependiendo de la región en que se aparece, cuentan que es un hombre o mujer. Sus gritos son macabros y sus carcajadas histéricas y psicóticas. Se escucha en las profundidades de las minas y en las hondonadas de los riachuelos, sobre todo en las noches lluviosas, oscuras y tenebrosas. Su presencia es anunciada con el aullido de los perros, el movimiento de los árboles y el rosar de la hojarasca. Dice la leyenda que el patetarro se mete en las noches a las fincas a robarse las gallinas y antes de ser descubierto, los campesinos pensaban que era algún tigre o animal salvaje que rondaba por la región. Pero un día en que esperaron en silencio en la noche a que ocurriera el alboroto, se encontraron con un hombre que de la fan metió un pie en el balde lleno de estiércol y huyó entre los árboles. Desde entonces en venganza deambula por los campos, desbastando cosechas y trayendo desgracia. Así que tengan cuidado con el patetarro. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!